Le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, el licenciado Geiromi Castro, economista, experto en antilavado de activos y socio de Smart S.A. Y también al licenciado Roberto Mella, economista, experto también en antilavado de activos y socio en L. Núñez y Asociados. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy bien, muy buenas. Qué bueno tenerlos aquí con un tema tan interesante como el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Andrés. La verdad es un placer estar acá con ustedes, amigos y colegas y la señora también. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que para la gente este es un tema, además de interesante, preocupante. Porque lo que ha ocurrido en nuestros países con el tema del lavado de dinero, que la gente mucho lo liga al narcotráfico únicamente, es serio. Y yo creo que por la seriedad del caso, merece que con dos personas como ustedes, que son expertos, aunque no deciden la presentación, ustedes son dos técnicos certificados antilavados a nivel internacional. O sea, son CAMPS. En buen español, Certified Antimony Laundry Specialist. En buen español. ¡Ale, la verdad! Así que bienvenidos aquí a Sintesi. Yo quiero comenzar con Roberto. Vamos a hablar un poquito de qué es lavado de activos. O sea, como si estuviésemos explicándole a la gente qué es esto, de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los delitos, las consecuencias que puede tener eso, en sentido general? Claro que sí. Me parece un buen inicio. Bueno, lavado de activos no es más que las operaciones mediante las cuales tratamos de encubrir un dinero que se genera en una actividad ilícita. Y esa actividad o esos delitos precedentes están plasmados en nuestra ley nacional de lavado, que es la ley 7202. En esa ley hay una serie de actividades o delitos precedentes que ya consideramos delitos precedentes, básicamente, y usted acaba de mencionar uno, que es el narcotráfico. Todo dinero, todo activo que se genere de ese, digamos, delito, que está tipificado en su propia ley, todo dinero que se genere de ese delito, que se trata de insertar a la economía, entonces lo llamamos, es un delito también separado, que es el lavado de activos. Y ya entra la ley 7202, tipificándola con sanción hasta de 30 años, penales y 200 salarios mínimos. Pero al igual que el narcotráfico, existen otras actividades, otro delito precedente. Y pudiésemos hablar del tráfico ilícito de armas, pudiésemos hablar del tráfico de humanos, del tráfico de órganos, hablamos también de la concusión y el soborno relacionado con el narcotráfico. Hay toda una serie de tipificaciones dentro de la ley 7202. Y también tiene un último, digamos, actividad, digamos, abierta. Habla de cualquier otro delito que su pena menor sea de tres años. Así que, si dentro de otras leyes adjetivas existe un delito, que lo menos que usted va a la cárcel son tres años, y de esa actividad usted genera un dinero, digamos, efectivo o cualquier otro activo, y eso usted trata de insertarlo a la economía, entonces eso es otro delito que he llamado lavado de activos, tipificado por la ley 7202. Pero, o sea, en el caso de lavado de activos solamente, cuando usted habla de sobornos, tiene que venir el dinero del narcotráfico. No puede ser sobornos, como por ejemplo un caso que es muy sonado en Brasil. La ley lleva el apellido de relacionado con el narcotráfico. Solamente. Así es. Solamente. Entiendo para que la gente se sienta más familiarizada en el país, y me corrige Andrés si me equivoco, salió más a la palestra pública el tema de lo que era lavado de activos, cuando se vieron involucradas personas que eran conocidas en el ambiente de la televisión, señoritas que se conocían desde chiquitas en la televisión, y qué sé yo, que están presas hoy por hoy, y entiendo que eso es lavado de activos, o sea, un montón de propiedades que no podían decir cómo ni de por qué se habían adquirido, cosas a su nombre millonarias, a eso se le llama, ¿verdad? Bueno, dinero producto de una actividad ilícita. De una actividad ilícita. Evidentemente aquí lo importante, donde cae toda la base del tema de lavado de activos, el pilar es la procedencia de fondos. Por eso la población muchas veces se pregunta, ¿por qué los bancos me piden tanta información, me molestan tanto con documentos, cuando yo lo que quiero es aperturar una cuenta y yo no estoy pidiendo dinero prestado? Exacto. Y evidentemente ya los bancos no ven solamente el riesgo de crédito, es decir, la posibilidad de cobrar ese dinero que estoy dando, que estoy prestando, sino también otro tipo de riesgo, y en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que este dinero proceda de una actividad ilícita o no? Y por eso, tantas documentaciones para soportar la procedencia de los fondos. A propósito de eso, o sea, creo que una de las pocas leyes en la cual obligan a que alguien deba decir o explicar o justificar el AG-72-02. Y ahí voy a hablar con Eiromi Castro, porque estamos hablando de dinero producto de un acto ilícito. Dinero, recursos, recursos. Activos, en general. Activos, pero recursos. Pero la gente dice, dinero, o sea, lavado de dinero, porque la gente a veces cuando se habla de lavado de dinero cree que es el efectivo, pero dinero en sentido general. Pero, cuando se habla de efectivo, el dinero, el objetivo que tiene es llegar a una entidad financiera para, quizás, tratar de limpiarlo. O sea, eso es lo que se llama. Lavado es lavarlo, lo limpio, lo inserto y sale limpio. Y en la ley habla, Eiromi Castro, sobre sujetos obligados. Y por eso yo digo, ¿me obliga a qué? ¿Y quiénes son los sujetos obligados y a qué que se obliga? De manera particular, la ley 72-02. Los sujetos obligados en la República Dominicana, bajo el amparo de la ley 72-02, que es una ley muy amplia, como usted acaba de decir, es una ley que va más allá del dinero en efectivo. Es activos. Es una ley contra el lavado de activos. No en todos los países están tipificados el lavado de activos, pero si no, lavado de dinero, hay algunos que le dicen legitimación de capitales. Y si se hace una referencia, se le da una definición entonces, que es bastante abarcadora porque se sujeta a los estándares internacionales, que son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Los sujetos obligados en la República Dominicana es todo aquel que produzca o genere una actividad comercial. Es decir, no es solamente la banca, no solamente son las entidades de intermediación financiera y cambiarias, como la mayoría de la gente piensa. Es todo aquel que genere una actividad comercial. Si una persona le compra un reloj a otra, ambos se convierten en sujetos obligados al amparo de la ley. Así mismo como el banco le pide información, así mismo también usted debe pedir información. Básicamente, si el pago es en efectivo. Y si el pago es en efectivo, es superior a 10.000 dólares, o su equivalencia en moneda nacional, 10.000 dólares. Que en la República Dominicana todavía tenemos el techo de 10.000 dólares, pero realmente los estándares internacionales han sido modificados. Es 10.000 dólares para toda actividad comercial, pero es 1.000 dólares para remesas y 3.000 dólares para juegos. Es decir, casinos, casas de juego y bingos. Esos son los estándares internacionales ahora mismo. Por eso nuestra ley, en uno de los aspectos que debe ser modificada, es en esto, en el reporte del efectivo, en función de los nuevos topes establecidos por Gaffey en 2012. Entonces, en síntesis, valga el tema del programa, todo aquel que genere una actividad comercial es un sujeto obligado en la República Dominicana. Ok. En el rancusto de lo que decía Iromi, decía, si se compra un reloj X, Sí, pero voy a poner el ejemplo. Ambos se convierten en sujetos obligados. Estamos diciendo eso. Vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda. Yo siempre lo pongo gráfico. Yo tengo una vivienda, vale 5 millones de pesos, y viene un señor y me la quiere comprar por 10 millones de pesos. Evidentemente que la voy a vender. No hay duda. Si yo la tengo vendido por 5 millones, y él me va a estar ofreciendo 10, yo la voy a vender. Y me va a decir, te lo voy a dar en efectivo, que es más fácil para ti. Perfecto. Compré, vendí la casa y me fui. Pero ese señor era un narcotraficante. O era un dinero producto de la corrupción. O era producto de cualquier otro de los delitos que había dicho delitos precedentes. El presidente que había dicho Roberto Meya. ¿Qué debió haber hecho esa persona? Y ese es el mensaje para la gente. Cuando vendió su casa por 10 millones de pesos en efectivo. ¿Qué debió haber hecho? No está prohibido hacer transacciones en efectivo. Máxime, en una economía como la nuestra, donde la mayoría de las transacciones se dan en efectivo. A pesar de que los niveles de bancarización han aumentado muchísimo. Creo que el último dato que tenemos de bancarización es 51, 54%. ¿Aumentando? Vamos aumentando con los agentes bancarios. Los agentes bancarios ha sido un paso muy positivo por parte de las autoridades monetarias a fines de bancarizar la población. Bancarizar significa que la población que no está en un sistema financiero, en un banco, que se meta en el sistema. Que se meta en el sistema, que haga pagos por el sistema, que ahorre. Uno de los objetivos de la bancarización es que las personas adquieran una cultura de ahorro. Y eso es importante. Por eso también se insiste en que las remesas se bancaricen de alguna forma porque eso generaría también una tendencia al ahorro, aunque eso es discutible. Pero bueno, yendo a la pregunta, la debida diligencia que debe hacer una persona que venda cualquier tipo de bien y se le pague en efectivo, que no está prohibido, insisto, somos una economía capitalista, una economía de mercado, lo que debe hacer es conocer a su cliente, llenar un formulario de reporte de transacciones en efectivo. Si entiende que eso es sospechoso, entonces reportarlo como sospechoso. ¿A quién? A la unidad de análisis financiero. ¿Cómo se conoce a su cliente? No es simplemente verificando su cédula, su pasaporte, si su nombre es correcto. Deben de verificar que esa persona, el dinero que está transando en ese momento, ¿verdad? Es dinero lícito, que no proviene de una actividad ilícita. Él debe hacer la debida diligencia. Pueden utilizar el instructivo, conozca a su cliente, emitido por la superintendencia de bancos. Cualquier sector lo puede utilizar, porque este es un documento hecho para las entidades de intermediación financiera y cambiarias, que la primera edición es del año 2000, pero ya vamos por una cuarta edición, que data del año 2014, es decir, ha ido evolucionando en función de las necesidades, exigencias y estándares internacionales. Y pueden utilizarlo como base para conocer a su cliente, hacer un expediente y si él entiende que puede hacer la transacción con ese cliente que le va a comprar, entonces, simplemente lo hace. Yo, particularmente, vería muy sospechoso el hecho de que alguien me pague 10 millones en efectivo. Es lo que yo iba a decir. ¿Verdad? Pero se puede dar. Se puede dar. Pero como no hay una cultura de lavado en la población dominicana, la gente no lo vería raro. No lo vería raro. Y mucho más cuando a lo mejor tú no estás vendiendo tu casa. La gente dice, yo no vendo mi casa. Pero la gente dice, yo no vendo mi casa. Pero todo se vende. Todo. Porque si tú dices, yo no vendo mi casa, pero mi casa vale 5, pero si me están dando 10, ¿por qué no la voy a vender? Entonces, la pregunta es, ahí va, ahí va, porque Dios me ha dicho algo, que es lo que queremos mandar el ejemplo, el mensaje. Conozca a su cliente, significa, ¿a quién le vendí mi casa? ¿Con quién fue que hice la operación? Entre una cosa y otra averiguo algo. Pero, ¿qué va? Si no quiero averiguar, yo hago el reporte de operación sospechosa o un reporte, pues sé, pregunto, o sea, ¿me cubro yo como vendedor de mi casa al hacer simplemente decirle, quiero decirle a usted a la unidad de análisis financiero, ¿así se llama? ¿verdad? Que está bajo la sombría de la dirección del Comité Nacional Contrabajo de Activos. Decirle, mire, señor, yo vendí la casa a un señor que se llama Roberto Mella, yo no sé quién es, me pagó 10 millones de pesos en efectivo y fue esto, esto, esto y esto y mando mi reporte. Si mañana ese señor aparece que está... Pero lo mandó después de venderla. No, tiene que ser después de venderla. Claro, claro, si no la venden no tengo que reportarlo. No tiene que hacerlo. Pero es así, eso es correcto. Aunque la ley dice que son las transacciones efectuadas o no. Está bien, está bien, pero ok, damos una transacción con alguien que no es formal. Pues si tú me decís una actividad financiera y viene alguien y yo tengo que reportar. Pero es no formal, es entre personas. Con eso yo resuelvo mi problema. Pregunto, con el reporting. Lo que la ley dice es eso mismo, que usted debe de conocer a su cliente y reportar. La ley no dice que haga o no haga negocio. La decisión de hacer negocio o no hacer negocio es libérrima. Exacto, lo decís tú. Y si se entiende que ese dinero proviene de una negociación o de dinero ilícito, ¿le van a sacar al vendedor el dinero? Eso depende del fiscal que vaya a acusar ahora. Yo entiendo que no progresaría mucho porque la ley lo que dice es que usted debe de conocer a su cliente y reportar y eso es lo que ha hecho. Pero si no lo ha hecho, si no lo reporta, entonces sí tiene... Ahí sí. Ahí entra ya en el proceso. El dinero puede ser incautado. A eso me refiero. El bien, el dinero y puede ser procesado. De hecho, debe ser procesado porque no cumplió la ley. Precisamente ahí está el riesgo de no conocer esas cosas. Mañana se inicia un proceso acusatorio contra esa persona que compró contra el comprador y sale a reducir. Y el bien en este caso del vendedor sale en el proceso de investigación. Y usted tiene que demostrar que usted es un tercero de buena fe. Exactamente. Y que no es un aliado, que no está en confabulación en este caso con el comprador. Exactamente. Y bien, demostrar que usted es un tercero de buena fe. Esa es la figura. O sea, el tercero de buena fe es alguien que vendió simplemente, mira, lo vendí. Pero, evidentemente que ese tercero de buena fe no va a ser un agente que su casa vale cinco millones de pesos, que la dirección general de impuestos usted no tiene tasado por cuatro y usted lo vendió por diez. O sea, usted ahí no califica fácilmente como un tercero de buena fe. Tenemos casos acá que ya se han dado donde toda una torre ha sido un proceso de investigación y sin embargo los dueños de esa torre la mayoría siguen ahí. Otro han tenido que iniciar un proceso de ver de dónde sacaron su dinero para comprar ese apartamento, etcétera, etcétera. Pero no es algo nuevo. Roberto, hablamos de la banca y nos vamos a mover. Hablamos de otras áreas. Usted había dicho otras áreas. Estamos hablando y queremos explicarle a la gente seguro, renta de carro, bienes raíces, casinos, juego en sentido general, joyerías. Joyerías. O sea, hablamos un poquito para que la gente entienda que... Asesores, abogados, abogados, eso lo vamos a hablar aparte, abogados. Y después vamos a estar también con el Chapo y Ked del Castillo porque es importante. Pero vamos con eso. El bienes raíces, el juego, los rentar... ¿Cómo se puede hacer? Los dealers de carro en general. Los dealers de carro en general. Correcto. La verdad es que ya desde el año 2002 con la propia emisión de la ley 7202 todas esas actividades comerciales son sujetos obligados. ¿Qué le falta a ese sector? Llamémosle el sector no financiero o desde el punto de vista técnico como lo... como lo categoriza el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, las actividades y profesiones no financieras designadas. son sujetos obligados. Tienen que tener una norma especializada que le explique cómo cumplir con esto que ya emite la ley 7202. Es decir, una norma especializada para ese sector y eso es un proceso ya que se está agotando en República Dominicana. La mayoría de los países ya han emitido normas especializadas para esos sectores diciéndole a la constructora qué tiene que hacer, cómo debe de hacerlo, dónde reportar, los umbrales y todo eso. Especializado por sector. Evidentemente que la expectativa es que funcione casi como un banco. Deben de conocer a su cliente, deben de conocer la procedencia de los fondos de ese cliente, deben de tener una unidad especializada interna de inteligencia. en este caso la figura del oficial de cumplimiento, tienen que tener controles internos, tienen inclusive que conocer a los empleados y entrenarlos porque a veces el riesgo no está afuera, sino que el riesgo está dentro de la entidad. Es decir, que desde el punto de vista, digamos, de aplicación de la ley antilavado, todas esas actividades que usted acaba de mencionar se espera que funcionen tal como explicaba Eiromi de que deberían de conocerle de dónde proceden de los fondos que en este caso reciben porque hoy en día el gran problema es que el sector financiero incluyendo el área de valores tiene todo el peso sobre su sombra. Es decir, cuando el cliente llega a la entidad ya el dinero no se está lavando, se está prácticamente planchando. Ha ocurrido toda una serie de operaciones en el sector real que cuando llega al sector financiero dice, pero yo no tengo la forma humanamente posible de determinar que este señor que ya tiene 10 años en el mercado digamos vendiendo bienes activos cuales fueran realizando una actividad comercial ya yo no tengo forma de separar lo bueno de lo malo. Y por eso la importancia de identificar el dinero en la primera etapa que es la colocación es decir, el primer punto de entrada de ese efectivo que se generó de esa actividad ilícita desde donde se deben de reforzar los controles entonces ya el delincuente sabe que llegar con una funda negra al banco llena de dinero eso no es posible. Ustedes han hablado los dos y como estamos aquí hablando de un programa que además de que es técnico también es educativo y este tema que merece o necesita requiere educación pública ha hablado de dos cosas de Gafi y de 40 recomendaciones yo quiero que Roberto le explique a la gente brevemente en este tema pero no quiero que nos respondemos mucho que es Gafi y que significa las 40 recomendaciones sentido claro que si de manera breve el grupo de acción financiera es una entidad internacional creado por los años cerca de los 90 89 por los G7 los países más grandes del mundo el G7 que dictamina o emite las normas internacionales que deberían de cumplir los países al emitir su norma antilavado digamos que hablamos de los estándares igual que como hay unas normas internacionales de información financiera como hay unas normas internacionales de auditoría así existen las 40 recomendaciones donde los países deben de acogerse a esas recomendaciones ser colaboradores del Gafi y emitir sus normas sus leyes en base a esos estándares estamos hablando de casi 200 jurisdicciones más o menos que ya se han acogido a estas 40 recomendaciones y el no acogerse a las 40 recomendaciones o digamos tener debilidades respecto al cumplimiento de ellas puede conllevar a situaciones que llevan al país a impacto de tipo financiero y económico como fue tenemos un caso muy reciente y cercano como es el caso Panamá en donde lo han constituido al incluirlo en una de estas listas del Gafi como país con deficiencias importantes en sus normas antilavados lo han incluido y han iniciado un proceso de cierre de cuentas masivos lo han catalogado como un riesgo para sectores el sector financiero el sector seguro también eso tiene que ver con lo que dicen riesgo país el riesgo país claro que sí pero ya Panamá está saliendo de la lista gris ya recibió visita la semana pasada lista gris no negra no no ya no se habla de lista negra nosotros los negros nos quejamos en Gafi para que no hagan alusión de nuestro color y bueno ahora se le llaman países no cooperadores a los que están en lista lo que era la otra lista negra y lista gris es una lista de seguimiento también se le llama la lista ICRG que es la lista de países con deficiencias significativas pero que no llegan a ser no cooperadores en esto está Panamá y ya con la nueva ley antilavado que ellos han emitido las nuevas autoridades han reenfocado todo se va a anunciar tengo entendido por la visita que se hizo la semana pasada de Gafi en la próxima reunión de Gafi se anuncia la salida de Panamá de la lista gris una pregunta dice Roberto Meya cuando hablaba de deficiencia de los países de que entonces el Gafi pudiese sancionar o colocar en la lista gris o como se llame ahora que la lista negra eso quiere decir que el Gafi tiene facultad para vigilar y supervisar o revisar los países sancionar quizás no es el término más bien supervisar y ver que está cumpliendo con su recomendación calificar el país pero el Gafi al calificar es que viene a revisar entonces la pregunta el Gafi viene a revisar la República Dominicana cuál fue la última revisión que el Gafi hizo la República Dominicana y se supone que es público cuáles fueron los temas que se trataron en ese informe bueno la revisión ya vamos por la doceava revisión si mal no me equivoco la de seguimiento la de seguimiento reuniones de seguimiento la primera revisión fue en el año 2006 no perdón para acercarlo mejor la tercera ronda de evaluación se dio en 2006 nos toca la cuarta ronda de evaluación que es en este año ahora en el año 2016 en el año 2016 ¿estamos preparados como país para pasar esa prueba? todavía tenemos algunas debilidades que en el 2006 estuvieron en esa ronda de evaluación que debemos evidentemente atender y que son importantes ¿atienden las autoridades que operan en el tema de avanzar con eso? bueno se han visto muchas iniciativas la verdad muchas de las debilidades resaltadas como por ejemplo el no cumplimiento del sector real como bien tú me mencionabas el no cumplimiento del sector real en todas las recomendaciones que están llamadas a cumplir ¿ok? o sea el sector real acá prácticamente en ese tema es totalmente ignorante de qué pasa a su alrededor y qué debería de hacer al respecto evidentemente todo tiene que comenzar con un tema de un enfoque educacional importante y con una norma fuerte que le diga a ellos cómo hacerlo sector seguro tiene también un reto importante tienen que hacer bastante con su sector las cooperativas también salieron en esa evaluación las cooperativas que no están reguladas la de crédito ahorro hay una regulación pero que sea una regulación acorde a los tiempos no porque usted sabe que las cooperativas aquí están regidas por el IDCO pero y vieron el último informe del Fondo Monetario Internacional lo que dijo que ese tipo de entidades debían ser reguladas y supervisadas por la autoridad monetaria financiera o sea que Junta Monetaria y todo eso caballeros me permiten hacer una pausa yo la única neófita la única que no sabe de eso pero me parece interesantísimo el tema y ustedes me permiten preguntar así que yo me siento contenta yo creo que todo el mundo sabe de esto no necesariamente lo entiende pero sabe sí pero yo estoy entre tres expertos pero tú lo entiendes perfectamente yo estoy entre tres expertos vamos a hacer una pausa ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones bonos cuotas de fondos de inversión valores de fideicomiso valores titularizados conócelo la superintendencia de valores lo regula supervisa y promueve con información oportuna verás transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país el mercado de valores lo integran la bolsa de valores bolsa de productos depósito de valores puestos de bolsa administradoras de fondos de inversión compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias haz tu mejor elección más información en nuestra página web y redes sociales campaña de educación y protección al inversionista de la superintendencia de valores de la república dominicana lo que vivimos de sembrar y cosechar sabemos que cuando menos lo pensamos llegan los tornados inundaciones o sequía pero hombre precavido vale por dos protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional frutales hortalizas ganado vacuno crianza de pollos invernaderos maquinarias agrícolas acércate a nuestras oficinas ubicadas en las sucursales del banco agrícola en todo el país agrodosa la garantía del productor compre y gana en lir este año haremos que tu hogar brille de alegría con 5 millones de pesos en mercancía por la compra de 2 mil pesos en adelante pide tu boleto llénalo depósitalo en la urna y ya estás participando ven no dejes que te lo cuenten son 5 millones de pesos en mercancía solo para ti compra y gana con L&R Comercial donde coger fiel si es fácil y todos califican L&R Comercial la red de tiendas de muebles y electrodomésticos más grande del país Cada domingo Revista Electoral 2016 Un compromiso con la democracia Candidatos Partidos Programas Propuestas Concertación Electoral Debates Actividades y concursos por región y por circunscripción Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche Revista Electoral 2016 Continuamos con este programa interesantísimo para ustedes amigos con los economistas Eiromi Castro y Roberto Mella especialistas en antilevado de dinero en República Dominicana y en nivel internacional Yo quiero que avancemos un poquito más todavía con el tema de la evaluación país y quiero ver si me pueden decir ahí que en este tema el tema de la valoración de la modificación de la ley 72.102 juega un papel importante porque es una ley que está emitida desde el año 2002 y que no ha sufrido ninguna modificación después de tantas cosas que han pasado con el tema de lavado a nivel internacional y el financiamiento del terrorismo No solamente eso Andrés nuestra última evaluación fue en el 2005 el informe se emitió en 2006 por eso se ve que el informe data de 2006 pero para ese entonces las recomendaciones eran 40 más 9 recomendaciones porque estaban las 40 recomendaciones para prevención de lavado de activos y 9 especiales para financiamiento del terrorismo Para entonces no teníamos tipificado el terrorismo sí como un crimen grave pero en el código penal y no teníamos una ley contra el terrorismo lo que hizo que estuviéramos una calificación o tuviéramos una calificación bastante difícil vamos a ponerlo así es decir no cumplimos con una serie de las recomendaciones y tuvimos en seguimiento hasta que se emitió la ley en 2008 contra el terrorismo que tipifica la financiación al terrorismo así que se le dice en el artículo 25 pero que debe ser reforzada debe ser reforzada acaparando ya todos los indicadores de las 40 recomendaciones las 40 recomendaciones fueron modificadas en el año 2012 y se convirtieron de 40 más 9 en solo 40 recomendaciones como había iniciado porque se fusionaron las 9 en las 40 pero trajo como consecuencia también una serie de tipificaciones adicionales muy importantes que han causado mucho escosor en el mundo ya en 2012 teníamos la experiencia de la crisis de 2008 la crisis financiera económica toda crisis financiera genera una crisis económica per se porque cuando el sistema de pagos el sistema financiero que es la médula del sistema de pagos tiene problemas todos los sectores reciben el problema como tal y el riesgo impacta en todos los sectores de la economía de ahí que los gobiernos salen corriendo a tratar de salvar sus sistemas financieros en este caso se tipifica ya en 2012 o instan a tipificar la evasión fiscal como crimen predicado de lavado y esto si ha causado muchos problemas porque la mayoría de los países internacional el estándar internacional entre otros países no la mayoría de los países no lo tienen de hecho Argentina lo asumió España creo que no lo asumió y algo muy importante creo que eso es lo más importante en las nuevas recomendaciones en la revisión de 2012 pero también es importante el tercer beneficiario beneficiario final que también es donde muchos países han tenido problemas uno de los países que mejor leído en el tercer beneficiario es el reino de España pero a otros países Francia Alemania Estados Unidos que estamos esperando la evaluación de GAFI de Estados Unidos que se va a publicar tiene que publicarse en los próximos meses han tenido problemas serios con el tercer beneficiario o beneficiario final ¿qué es eso? es que todo sujeto obligado debe conocer al cliente de su cliente a quien su cliente le va a pagar porque la responsabilidad no se delega exactamente entonces tú tienes que saber mire ese dinero para hacer una compra para hacer un pago a fulano de tal esto es una empresa que está en Sanquitz que es un paraíso fiscal y entonces o San Cristóbal como también se conoce entonces tú debes saber quién es ese y por qué está en un paraíso fiscal y por qué tú le vas a hacer un pago a un banco no necesariamente es porque tiene un problema no necesariamente siempre he dicho que no es pecado utilizar un paraíso fiscal lo que es pecado utilizarlo para evadir impuestos no antes no ese es el líder el líder en el Caribe y uno de los líderes en el mundo Offshore Offshore es todo aquel que esté fuera del país pero si está en un paraíso fiscal lo que busca es las ventajas que da ese territorio o ese país usualmente son territorios no países per se que entonces no pagan impuestos y mucha gente se pregunta entonces cómo los gobiernos es decir pueden lucrarse de esto bueno los gobiernos de esos países se lucran en función de las transacciones es decir por cada transacción hay un hay un pago hay un fee al gobierno y no le va muy mal no muy bien yo creo que quedó claro eso hay un tema reciente de una ley extraterritorial que se llama FATCA que es una ley emitida en los Estados Unidos con alcance internacional los países o los gobiernos tienen que firmar un convenio que tiene una sigla que se llama IGA donde se comprometen a revelar transacciones o inversiones que tienen los ciudadanos norteamericanos o residentes norteamericanos en el caso de la República Dominicana tenemos mucha gente con doble ciudadanía mucha gente con residencia norteamericana que viven aquí que no son legales porque no deben vivir pero tienen transacciones en los bancos los bancos no saben necesariamente que son ciudadanos norteamericanos expliquemos a la gente que es FATCA brevemente que hace la banca y que documentos que hay que completar claro si FATCA es una una ley estadounidense meramente impositiva y Estados Unidos lo que quiere lograr con esta ley que sale del del Higher Act cuando ese tema de la crisis financiera en Estados Unidos Higher Act el Ley de Incentivo al Trabajo al Empleo en los Estados Unidos producto de esa crisis financiera de los Estados Unidos y lo que busca FATCA no es más que identificar a través de las del sector financiero en el resto del mundo donde están los capitales de estadounidenses como usted muy bien sabe Andrés la tributación el régimen tributario de los Estados Unidos es universal no importa donde esté el ciudadano o el residente debe de reportar todos sus ingresos en el resto del mundo no ocurre en nuestra legislación nosotros tributamos sobre base de territorio o fuente nacional Estados Unidos no es así entonces ellos buscan aliados estratégicos a través de esta ley llamémosle de esa manera que son el sector financiero y el sector financiero lo que hace es reportar aquí yo tengo un estadounidense con equivalor de capital que el estadounidense lo descubrí yo o me lo dijo o me lo dijo así es entonces sobre esa base se diseñaron una serie de formularios que son los llamados formularios W hay varios tipos en sus diferentes colores y sabores lo teníamos ahí pero no se ve bastante bien W8 W8 W9 W9 pero también hay un Ben un Ben I hay toda una serie de tecnicismos alrededor de eso a ustedes si les gustan las siglas para aclarar eso significa que las entidades financieras tienen esos formularios los ciudadanos que apliquen americanos o residentes tienen que llenar eso yo tengo que revelarle al banco que yo tengo una cuenta corriente con ustedes yo soy ciudadano americano por ejemplo o residente o residente entonces eso que hace el banco con eso no un formulario tiene que estar claro que está firmado una declaración una declaración jurada jurada ante el gobierno de los Estados Unidos como norteamericano que si es mentira se convierte en perjurio que es un delito federal federal exactamente entonces la responsabilidad ante bueno usted firmemente documento y yo lo tengo como respaldo de que inclusive puede negarse de que es estadounidense de hecho hay muchas personas que están entregando su residencia producto de esta situación de FATCA es así no necesariamente porque no quieran revelar sino porque hay otros paraísos otros países que las tasas tributarias son más económicas y prefieren mejor no que me voy a ocultar sino que me voy mejor a ser ciudadano francés o ciudadano alemán por ejemplo por ejemplo pero creo que hay mucha gente que quizás está poca gente entregándolos por el miedo no solamente por el miedo es que quizás no reportaron en su momento ingresos al estado norteamericano y ahora entonces no pueden porque entonces tendrían o que llegara a un acuerdo o sería bastante y ese tipo de ingresos son retroactivos los impuestos exactamente ya habría el perjurio los norteamericanos lo que buscan con esto es verificar si las declaraciones de sus ciudadanos o residentes coinciden con lo que tienen entonces lo que están es verificando cuánto tienen ellos fuera de los estados sí porque la diferencia entre una cosa y la otra es una ganancia de capital claro que además además de tributable además entonces ahora con sanciones no y además si usted tiene una serie de capital en el resto del mundo porque usted a mí no me hace declaraciones juradas o sus declaraciones juradas son con un ingreso bastante reducido como entonces usted generó esa riqueza de algún lugar usted la generó ok el tema FATCA es que ahora los países le ha gustado este modelo y ahora se está hablando de un GATCA exacto es decir de un FATCA global los países dicen bueno si tú quieres identificar tus estadounidenses en el resto del mundo yo quisiera identificar también mis alemanes en el resto del mundo exactamente entonces ahora se está hablando ya no de algo de cumplimiento de estadounidenses sino de extranjeros de global diríamos que un efecto contagio pero sobre algo realmente interesante porque yo también quiero así como tú me estás siguiendo además ¿qué pasa? que hay algo que no hemos dicho si hay un incumplimiento de la entidad financiera ¿qué pasa? si la entidad financiera conoce conoce y no reporta ¿qué pasa? evidentemente hay un impacto importante y el más grande para una entidad financiera es que en los Estados Unidos primero se niega a tener una cuenta corresponsal por no cumplir con esta ley estadounidense y segundo les retengan un 30% de su capital y hablamos no del capital 30% del activo del banco del activo del banco en Estados Unidos en Estados Unidos claro que no es un banco local no es de sus activos aquí sino de los activos que tenga en cuentas en el exterior específicamente en Estados Unidos eso le va a ocasionar un grave problema a cualquier entidad en el mundo porque el gran liquidador de transacciones en el mundo es el sistema financiero norteamericano y el problema es que cuando te consideran como recalcitrante así dice la ley un recalcitrante es quien no está cumpliendo con la ley una palabra que yo creía que se había quedado en los años 70 pero bueno lo han traído de nuevo ningún banco norteamericano te va a querer aperturar cuentas porque ya tú vas a estar en la lista del IRS como recalcitrante el IRS es Internal Revenue Service la Dirección General de Impuestos Internos es importante que establejamos cuál fue el acuerdo o cuál es el acuerdo a firmar por la República Dominicana porque todavía nosotros estamos en una situación de firma sustancial como le llaman ellos es el acuerdo IGA 1A que implica que es bilateral es entre gobiernos y también entonces los Estados Unidos tienen la obligación de reportar a los dominicanos que en Estados Unidos tengan cuenta que trancen más de 50 mil dólares porque ese es el tope al año si es una persona física y si es una persona jurídica son 250 mil dólares si es una persona jurídica norteamericana ¿qué es una persona jurídica norteamericana? una empresa que más del 5% de sus acciones está en manos de norteamericanos es decir que hay muchas habrá muchas pero ahí tenemos un acuerdo de no doble tributación ¿verdad? para el IGA 1A era obligatorio que existiera un acuerdo previo de intercambio de información y nosotros tenemos un acuerdo de intercambio de información desde el año 89 que fue ratificado por el Secretario de Estado de Finanzas exacto el Ministerio exacto que antes era Finanzas ahora el Ministerio de Hacienda y por eso logramos el acuerdo que es un acuerdo sustancial se está ya para la firma formal del acuerdo ya los términos están acordados lo que falta es que el IRS a través del Departamento del Tesoro que es su órgano superior le envíe ya el contrato definitivo perdón el acuerdo definitivo brevemente muchos ciudadanos norteamericanos han considerado que una ley inconstitucional y pregunto porque es una ley norteamericana que tiene efectos extraterritoriales no es la primera ¿ha habido algún recurso ¿se ha elevado algún recurso a la Suprema Corte de Estados Unidos? si se ha elevado recuerden que la sociedad civil norteamericana es muy fuerte y se deja sentir pero ninguna ha tenido tantos tantos recursos como la ley patriótica ¿verdad? la misma constitución norteamericana dice que cuando los Estados Unidos están en guerra pueden emitir cualquier tipo de ley de emergencia con fines de preservar la seguridad nacional y en este caso con la crisis el déficit fiscal ha aumentado mucho y bueno nos quedan tres minutos yo quiero que hablemos para la gente Kay del Castillo es una actriz todo el mundo la conoce y ha tenido una conversación con el Chapo Guzmán el narcotraficante más grande de la historia de Estados Unidos y todo esto entonces el mundial es más buscado ella ha tenido unos Chap que ahí lo tenemos y parece que dicen que el Chapo ha hecho algunas inversiones en algunas empresas que tiene allá en Los Ángeles pregunto para los expertos con el tema de lo que ella dijo de que quizás hay unas inversiones en una compañía de tequila y cosas de eso hay un riesgo para Kay del Castillo en Estados Unidos y en México ella tiene doble nacionalidad nacionalidad mexicana y nacionalidad norteamericana y en uno de los Chaps ¿Mexicana y norteamericana? Sí ella es mexicana Sí no pero tengo entendido que la nacionalidad mexicana no acepta otra nacionalidad una doble nacionalidad Lo que siempre se ha hablado es de doble nacionalidad Yo sí pero no sé pero sería bueno averiguarlo pero también en el chat ella dice en un momento determinado mi teléfono está pinchado quiero protegerte no quiero que te aprecen algo así más o menos ¿Qué implica esas dos cosas? Bueno para mí quien ha hecho el análisis más objetivo de este caso es el mismo Arturo Pérez Reverte que es el autor de La Reina del Sur que es la película o la serie que hizo ella que causó fascinación en el Chapo y eso dice Pérez Reverte dice yo creo que esto es una relación de fascinación tanto por la artista como por el capo creo que definitivamente lo que le puede afectar a ella ya que tenemos poco tiempo es si recibió dinero del Chapo el hecho de que haya tenido contacto con él no sé no soy abogado no sé hasta qué punto le puede afectar pero si recibió dinero sí sé que le puede afectar y sensiblemente hoy mismo está en una investigación hoy mismo está en una investigación porque los el FinCEN de Estados Unidos creo que está tratando de hablar con ella porque están dando seguimiento a las transacciones FinCEN es la unidad de análisis financiero de los Estados Unidos depende del departamento del país igualmente el simil de FinCEN en México también está tratando de conversar con ella en un consulado en un consulado mexicano en Estados Unidos el FinCEN tiene un centro un módulo que se llama OFAC que es la oficina de control de activos extranjeros y la OFAC tiene una lista internacional de personas que no se debería de hacer personas y empresas que no se debería de hacer operaciones el Chapo estaba en esa lista de personas designadas especialmente designadas en narcotráfico si ella realizó cualquier operación con el Chapo considerando que tiene empresas en Estados Unidos inmediatamente se activa ese programa OFAC y ella pudiese le pudiese encantar todos sus activos y pasar por corte federal bueno ella decía que había recibido un celular recibió muchas cosas y flores señores conozca a su cliente es importante eso es la médula del sistema de cualquier sistema de prevención en el mundo es conocer a su cliente eso es ahora bien esperemos a ver qué pasa con Kate el Castillo que hizo ciudadanía americana en octubre pasado recientemente fácilmente pierde su ciudadanía norteamericana porque esos delitos implicaría muchísimas cosas el tiempo se nos terminó que vamos a hacer a estos técnicos aquí la gente se ha deleitado con sus experiencias les felicitamos a ustedes dos muchas gracias estamos a su orden siempre para estos temas gracias André por la invitación muchas gracias gracias licenciados heroini Castro y Roberto Mella que nos honraron con su presencia el día de hoy que es viernes y el cuerpo lo sabe así mismo chau gracias y ¡Gracias!